Gracias a todos por su presencia y vamos a comenzar. Aquí estoy señalando con el ratón, bueno, lo que sería la vista de la pantalla de un ordenador, en este caso el mío, y en una ampliación el icono del RAS. Y aquí a la derecha cómo se coloca el icono del RAS. Y aquí tenemos una ampliación de ese icono con las diferentes opciones que tiene que vamos a ir viendo. Recordar que nosotros lo que vamos a resolver con el RAS son problemas de flujo permanente en canales. Los canales son conductos que tienen superficie del agua libre, es decir, no es un conducto cerrado como las tuberías. El flujo es gradualmente variado, excepto en las estructuras hidráulicas como puentes, alcantarillas, vertedores. Es decir, que el flujo es unidimensional, es decir, seguimos con la simplificación de que el flujo, vamos a abordar los cambios en la línea principal de movimientos, que se desprecian los movimientos transversales, cosa que da buenos resultados prácticos, y que los canales tienen pendientes relativamente pequeños, digamos, del orden o menores que 1 es a 10, es decir, 1 en vertical y 10 en la horizontal. Aquí tenemos un recorte de la interfaz de usuario de X-RAS, por ejemplo, en este caso el 3.1.3, bueno, nos han cambiado básicamente con las diferentes actualizaciones. Aquí tenemos el icono para editar, entrar datos geométricos, editar datos, datos y entrar datos hidráulicos, datos geométricos, datos hidráulicos. Aquí tenemos la ejecución, decíamos en clase el hombrecito corriendo, la ejecución de flujo permanente. Para ver, una vez que se ha ejecutado el programa, ver secciones transversales, ver los perfiles de flujo, la vista general de todos los perfiles de flujo, vista en tercera dimensión. Esto es muy comercial, es muy bonito, da poca información en general, pero bueno, es llamativo. Y los resumen de datos de salida están en estos dos iconos. Y muy importante, decíamos nosotros siempre, la manita, la manita, que este es el resumen de errores, advertencias y notas, que es muy importante revisarlo siempre. Bueno, el X-RAS tiene su ayuda bastante amplia. El consta de tres manuales, que se pueden bajar al mismo tiempo que se baja el programa. Y bueno, están en inglés, pero hoy en día prácticamente cualquier cosa que no duda, lo podemos resolver con el Google Traductor, en general, si no es demasiado técnico, y podemos tener una aproximación. Pero además también es importante, evidentemente, intentar dominar el inglés. Vamos a ver entonces los pasos. Yo sé que esta primera parte puede ser un poco tediosa. Después, les decía, vamos a hacer el problema en vivo y en directo. Un problema. Bueno, el paso uno, iniciar el proyecto, lo que tenemos es que pinchar en File, se despliega esta pantallita, o esa pantalla, y pincharíamos en Nuevo Proyecto. Nuevo Proyecto, le ponemos el nombre que nosotros queremos, le ponemos también aquí. Esto inicialmente va a aparecer con un asterisco y un punto. Nosotros quitamos el asterisco y le ponemos ahí el nombre del fichero. Vamos a poner el mismo. Bueno, aquí están puestos este. Aquí está puesto un conjunto de letras. Aquí la quité. Y también nosotros podemos crear una carpeta. Esa carpeta, lo normal es que vaya dentro de documento, después la podemos extraer. Ahí se van a guardar todos los archivos que va creando ECRAC, que es el archivo de ejecución, el archivo geométrico, el archivo de datos hidráulicos, etc. Sí. Bueno. A continuación, en opciones, iríamos a unidades del sistema y pondríamos, si estamos trabajando en Europa, excepto en Inglaterra, bueno, pues pondríamos el sistema internacional de unidades. Y como paso tres, tendríamos ya empezar a representar el canal o el barranco. El RAF fue diseñado para ríos, para barranco. Nosotros lo que hacemos es aprovechar la capacidad de este motor de cálculo y utilizarla para canales sencillos, canales prismáticos. Y en lugar de hacerlo, digamos, por otros métodos que llevan más laboriosidad, como es hacerlo con Excel o hacerlo con MacCat, aquí tenemos servido toda una serie de posibilidades que nos da ese extraordinario motor de cálculo, que es el ECRAF, que es el Hidrology Engineering Center del Ejército de los Estados Unidos. RAS es River Analysis System, o sea, análisis de sistemas hidráulicos. Bueno, volvemos, aquí vamos, estamos empezando, vamos al paso tres, pinchamos aquí en el icono de datos geométricos, nos va a salir esta pantalla en blanco, y pinchamos aquí en River Ridge, y cuando nosotros pasemos para esta pantalla, que voy a poner aquí, saldría un lapicito, saldría un lapicito, nosotros pinchamos aquí y pinchamos en otro punto, ojo, hay que pinchar y pinchar dos veces rápido para salir de ahí, y después nos saldría este letrerito para poner cuál es el, bueno, perdón, esta es de la estación. Yo pensé que había programado aquí que me saliera la pregunta del nombre del río, pero evidentemente se me perdió esa pantalla por el camino, o igual está detrás de esta, está detrás de esta, pero bueno, lo vamos a ver después en la práctica, es decir, y una vez que tenemos ya, esto no tiene ninguna implicación, yo suelo trazar una sola línea, porque es una información que no tiene consecuencias en los datos que va a procesar el EJRAS. Bien, bueno, reitero aquí, vinimos aquí, dibujamos el canal, y aquí vamos después a cross section, voy a ir atrás, aquí a cross section, que es sección transversal, y tenemos que ir a options, dentro de cross section, usted también no cambia de colores, porque estos son diferentes ediciones del EJRAS, pero que lo ha mantenido, y aquí es importante, en options, y lo primero que hay que hacer para añadir es add a new cross section, si no pasamos por aquí, no vamos a poder continuar trabajando con el RAS, reitero, ya nosotros dibujamos la planta, y voy aquí a cross section, correcto, y si yo pincho cross section, bueno, pues, y voy dentro de cross section, voy a options, add a new cross section, él me va a decir con qué número. ¿Cómo se enumera en el RAS? Se enumera de aguas abajo hacia aguas arriba. Yo evidentemente tengo que tener una idea de la obra que yo voy a modelizar en el EJRAS, en el ejemplo que vamos a resolver después, que el profesor les colgó, la sección más aguas abajo es la 1, porque se enumera de menor a mayor, yendo en contra del flujo. Por tanto, aquí, suponiendo que vamos a hacer la primera sección, le ponemos 1, le pudiéramos poner 0, le pudiéramos poner menos 20, o le podemos poner 1, y después la otra sección, llamarle 2, o llamarle 1.1, después si queremos agregar, o sea, tenemos todo ese juego. Bueno, añadimos una sección, correcto. Una vez que añadimos la sección, nosotros representamos la estación, la estación es la X, en la sección transversal, y la elevación sería la Z o la Y, como querramos llamarle. Y una vez que la hemos representado, hemos llevado estas coordenadas cartesianas, la hemos escrito aquí, pues tendríamos que aparecería este dibujo. Estos dos punticos rojos hacen referencia a que ese sería los límites del canal principal. Si estamos en un río, o estamos en un barranco, pues hay una zona lateral a ambos lados, a margen derecha y a margen izquierda, que es el valle de inundación. Nosotros aquí no tendremos valle de inundación, por tanto definimos el main channel, el main channel, band station, o sea, las estaciones del canal principal. Esto miramos y el flujo va entrando a la pantalla. Por tanto, este es el left bank, banco de la izquierda, correcto. Tendríamos estación cero y el banco de la derecha tendría la estación que corresponde, en este caso, la 8,5. Esta sección que aparece aquí en pantalla, por ejemplo, es la número 5, porque ya hemos ido montando secciones y aquí es la número 5. Si fuera la sección 1, aquí no tendríamos que ponerle nada, porque no tiene aguas abajo nada. Esta, como es la sección 5, bueno, aguas abajo tiene una cantidad, por ejemplo, 10 metros. Y lo podemos poner en el left over bank o en el right over bank. Es decir, si tuviéramos aquí un giro o si era recto, quisiéramos ponerlo, pero no es obligatorio. Yo no suelo usar esto. Después, cuando uno vuelve a él, ya él automáticamente lo pone el X-RAS. Y aquí pondríamos el valor de la N de Manning. La N de Manning, que también, si tuviéramos valle de inundación, en el left over bank, que sería el que está a la izquierda, y en el right over bank, que suelen ser valores de rugosidad diferentes, pues la pondríamos. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, vamos bien. Vamos, seguimos. No les estáis aburriendo demasiado. No, no. No, no, no. Está bien. Vale. Gracias. Una vez que nosotros hayamos representado la primera sección, nosotros lo que vamos a hacer, como el canal es prismático, es decir que todas las secciones son iguales, lo que vamos a hacer es copiarla y renombrarla y después ajustar su elevación. Aquí esto lo puedo ver. Esto lo copy. La sección corriente, copy current cross section. Lo vamos a ver. Y después le ajustaríamos, le ajustaríamos el valor. Y aquí pondríamos el valor que queremos aumentar. Esto está evidentemente, simplificada esta explicación porque lo vamos a ver después en vivo y en directo. Una cuestión que tenemos que hacer es en los datos geométricos es interpolar porque nosotros vamos a definir un conjunto de secciones. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a resolver, hay cinco secciones. Las secciones están separadas, en ese ejemplo, están separadas a 100 metros. Puesto que X-RAS lo que hace lo que hace es resolver por métodos numéricos la ecuación diferencial del flujo gradualmente variado a resolución numérica de una ecuación supone la necesidad de crear intervalos próximos para que converja la solución. Y entonces nosotros lo que hacemos es una interpolación. Una interpolación que no debe ser excesiva. Por ejemplo, si estamos en 100 metros, pudiéramos ponerla a 10 metros, pudiéramos ponerla a 20 metros, el X-RAS lo que hace es una interpolación lineal. Es decir, si las secciones fueron diferentes, pues va interpolándolas de tamaño decreciente o creciente según la primera sección sea de mayor tamaño que la que la siguiente. Bueno, esto lo entenderemos mejor evidentemente con el ejemplo. Esto es en datos geométricos. Puede uno no hacer la interpolación y ejecutar y ver que le quedan le quedan no le queda bien el dibujo. No tiene no tiene una continuidad sino son es un polígono. en la superficie del agua. Bueno. Nosotros lo podemos hacer entre dos secciones o lo podemos hacer en un tramo. Nosotros utilizaremos en el problema lo vamos a hacer dentro de un tramo porque estamos en un canal prismático en el digo en el ejemplo. Aquí nos sale este cuadro de interpolación aquí es donde ponemos en este cuadro o esta subventana ponemos la distancia le damos interpolar y una vez que interpolamos y salimos de aquí pues esto se ve dibujado una serie de rayitas de color naranja que son las que nos dicen las secciones que hemos interpolado. Estamos aquí con la edición de datos de una sección lo vamos a hacer aquí vamos a cross section y podemos editar estos datos aquí no es muy amable el ERAS ¿por qué? porque tenemos que ir uno a uno pegando la sección y a veces cuando uno importa por ejemplo de autocad a veces hay errores que hay que corregir no puede uno confiarse importo el fichero de autocad cuando son cuando es muy grande la cantidad de datos y tiene que tener cuidado porque a veces hay errores y hay que revisar bueno aquí tendríamos bueno esta es la figura con esta numeración del ERAS donde aquí aparece el canal principal con una N N del CH este quiere decir channel y esto pudiera ser el valle de inundación este sería el valle de inundación el left over band que puede tener aquí por ejemplo dos N aquí una sola N en ese caso nosotros pudiéramos ponerlo pero él no admite poner dos N tendríamos que ir a obtener un valor de N equivalente que eso lo vimos cuando estudiamos cuando estudiamos canales en obra bueno depende del del curso que ustedes tuvieron conmigo porque en un principio lo estudiábamos en hidráulica y después para poder darle más tiempo hidráulica se pasó a obra y incorporar nuevos conocimientos en hidráulica por cierto si a alguien le queda algo pendiente de hidráulica pueden acceder a un canal que yo tengo en YouTube como les dije en los últimos tiempos que me convertiría en YouTuber sin coste ninguno para ustedes evidentemente en YouTube Juan Eusebio 100 todo continuo y con letra pequeña ¿por qué 100? porque cuando puse Juan Eusebio me decía que ya estaba el número que ya estaba el nombre Juan Eusebio 1 también y bueno fui a salto de mata hasta que llegué al 100 Juan Eusebio 100 podrán encontrar alrededor de 30 vídeos de los cuales por lo menos 20 les serán de muchísima utilidad bueno aquí tenemos la los datos de la sección transversal en este caso de un ejemplo que no es un canal un ejemplo de un río vean ustedes el main channel aquí es este porque todo esto es valle de inundación esto se ocupa por el agua de tiempo en tiempo y el cauce principal es este que está señalado aquí left bank y right bank bueno resultado final del dibujo de la planta es este digamos en este en este ejemplo esto aquí sería bueno aquí en esta versión salía en verde no en naranja en las en las últimas versiones está saliendo en naranja las secciones interpoladas sí bueno el paso 5 ya nosotros hemos introducido los datos aquí digamos como se ve el agua porque estas son pantallas tomadas de valores de de ejemplos que trae el propio de ran y ya salía sale con el agua no 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 tuve la ocasión de tomarla sin el dibujo del agua este está supuesto que esto aquí no nos saldría nosotros todavía habría que ahora introducir los datos del flujo correcto los datos del flujo donde eran los datos del flujo bueno los datos del flujo eran aquí teníamos aquí el icono vamos a ver si lo podemos ver aquí bueno no nos sale aquí nos está bueno está más arriba no voy a ya lo podremos ver posteriormente en el icono del del hombrecito que está como sumergido y aquí diríamos este de flow data y aquí vamos a ponerle vamos a ponerle aquí el caudal el caudal se puede poner en diferentes puntos digamos esto por ejemplo en este ejemplo en en la sección 8 entran 9500 este es un ejemplo del sistema inglés pies cúbicos por segundo y aquí entrarían 9000 pies cúbicos por segundo y después tendríamos que ir a reach boundary conditions es decir las condiciones de borde o frontera nosotros cuando cuando estudiamos canales uno una vez que define que un canal es es un conducto generalmente abierto aunque también puede ser cerrado pero con superficie libre cae pronto en la en la en la ecuación de de manning que nos relaciona caudal área radio hidráulico y pendiente del canal del canal con el régimen uniforme o flujo uniforme y también vamos rápido a la definición de la condición de energía mínima que es lo que se llama como flujo crítico y obtenemos el calado crítico y eso sería para una para para la zona ya en el caso del régimen normal para la zona de flujo normal donde se estabiliza la velocidad y el calado en el resto del canal entre la entrada y la salida hay variaciones por encima y por debajo del calado normal y del calado crítico por eso insistíamos tanto en la importancia de tener las líneas de calado crítico y normal que lo vamos a volver a ver a lo largo de estas conversaciones que vamos a sostener y que vamos a ver su importancia para comprender cómo se comporta el perfil del flujo en los canales entonces nosotros tendríamos necesariamente puesto que vamos a integrar necesitamos tener las condiciones de borde o frontera es decir con qué calado arrancamos aguas arriba y con qué calado terminamos aguas abajo en la sección que nos hemos establecido en nuestro canal si el flujo fuera totalmente super crítico nos bastaría contener las condiciones aguas arriba si el flujo es sub crítico las condiciones aguas abajo y si hay duda pues tendríamos que tener ambas 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 condiciones eso sería aquí en reach boundary conditions donde en reach boundary conditions este este era el icono que estaba buscando ahorita el del hombrecito sumergido le decía nos sale esto del steady flow data aquí por ejemplo en esta pantalla aparece un solo un solo caudal porque solamente entra por la sección 4 es de suponer que en este ejemplo la sección 4 es la más aguas arriba y vamos a si pinchamos aquí en reach boundary condition nos sale esta esta sub pantalla donde tenemos downstream y upstream es decir aguas arriba y aguas abajo la posibilidad de poner una curva conocida de caudal normal de la profundidad normal critical depth o non water surface es decir conocer un valor una cota de de elevación del nivel del agua nosotros por ejemplo aquí lo que está lo que estamos visualizando es que para este ejemplo se escogió normal depth y entonces nos pide que pendiente con que pendiente que normalmente debe ser la pendiente del tramo final del canal a menos que haya unas condiciones diferentes aguas abajo correcto y aquí un upstream bueno en el momento que se eligió hacer este problema se entendía que la condición aguas arriba podía ser o la más probable que fuera era la 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 profundidad crítica yo sé que ya me he metido en más profundidad y me gustaría poder aclarar alguna cosa que haya quedado suelta si alguna pregunta si fariña y si no sabemos el calado si es calado crítico o calado subcrítico que ponemos voy a responder primero por el camino más corto cuando la gente no sabe lo que hace es poner normal normal dep flujo normal ahora nosotros tenemos capacidad hemos estudiado en hidráulica en la parte de canales algunas cuestiones que nos permiten nosotros tener un criterio correcto y vamos a revisarlo después en el en el en el en el ejemplo así que Ayrton recuérdamelo si no lo hago si vale bueno muchas gracias bueno esto es importante bueno aquí lo que está remarcando upstream critical depth downstream normal depth con esta pendiente correcto y como accedemos al nombre de los perfiles de flujo porque en el anterior teníamos aquí el river el río uno guión bajo uno el reach o sea el tramo sale por defecto con este nombre porque este era uno guión bajo uno si nosotros quisiéramos cambiarle el nombre bueno esto les va a quedar no quisiera perder demasiado tiempo en esto esto uno uno va aquí a opciones a editar el perfil y puede poner bueno pues aquí yo tengo 50 años le pongo t igual 50 años t igual 100 años y ya me sale el nombre perfil voy atrás a la pantalla anterior con permiso ustedes fíjense ustedes que aquí lo que me salía es p voy a ir todavía pf1 o sea perfil 1 correcto pero yo puedo personalizar eso para recordar o para cuando discuta mi proyecto pues decir bueno esto es el caudal de 50 años este es el caudal de 100 años como ustedes saben en Canarias nosotros por ley tenemos la obligación de hacer la la consideración de 500 años y bueno pues tendríamos que hacer ya ustedes han estudiado cómo hacer esa proyección a través de distintas series estadísticas etcétera bueno paso 6 si nosotros tuviéramos puentes alcantarillas vertedores aquí tendríamos entonces que utilizar alguno de estos iconos si alguno de estos iconos si tuviéramos un puente bueno pues aquí pinchábamos aquí nos saldría bridge colbert data o sea esta es una pantalla que es común para puente y para alcantarilla datos datos geométricos aquí sería para una estructura que estuviera en línea o sea en el propio en el propio en el propio curso del canal o del río sería un 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 o sea un vertedor un embankment un pues una sobre elevación ahora la traducción no 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 pero sería simplemente puede ser un un vertedor de umbral ancho y esto pudiéramos tener una compuerta pudiéramos tener un gate una una compuerta y si tenemos una estructura lateral es decir una derivación una derivación lateral pues tendríamos también tendríamos esta opción y su desarrollo nosotros en el curso vamos simplemente a tratar de de la de la culvert o sea de las obras de de paso de de drenaje de 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 correcto esto es una vista una vista de un ejemplo de 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 X-RAS donde aquí se ve este sería el perfil longitudinal del flujo aquí este sería el fondo del canal esto sería un un canal con tres tramos este sería la línea de calado crítico la línea de calado crítico esta es la línea de energía la que está en verde discontinuo y la azul es el trazado de la línea de flujo aquí me gustaría si alguien pudiera leer este 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 esta pantalla que me dijera que va ocurriendo con el flujo que flujo tengo aquí que es lo que ocurre aquí si hay cambio de flujo que es lo que ocurre aquí que estamos viendo aquí alguien en el primer punto hay un salto hidráulico verdad se produce un salto hidráulico si efectivamente hay un salto hidráulico es un cambio de régimen de supercrítico a subcrítico y después hay un remanso vuelvo otra vez aquí efectivamente hay un remanso muy bien francisco javier aquí hay un remanso que lleva a que aquí por ejemplo este este flujo es subcrítico fíjense ustedes este canal este canal es dependiente bastante fuerte bueno menos que esta pero bastante bastante fuerte si este si no hubiera si no hubiera esta elevación aquí por ejemplo que no no hubiera una 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 elevación provocada por la presencia de alguna obra que debe existir aquí abajo pues evidentemente esto cogería aquí pasaría en general pasaría aquí por la crítica y seguiría supercrítico y si fuera subcrítico bueno pues subcrítico con esta elevación bueno vendría aquí no sé y este tramo este tramo que el flujo tiene subcrítico subcrítico es subcrítico subcrítico supercrítico supercrítico verdad es supercrítico porque la línea de flujo está por debajo de la línea de escalado crítico aquí tenemos flujo supercrítico flujo flujo subcrítico aquí un punto una sección crítica y aquí flujo subcrítico bueno esto sería una 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 pantalla bueno es una pantalla de un problema resuelto este es un ejemplo que trae que trae a las primeras versiones de 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 y y tiene esta 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 visión el perfil el perfil el perfil del flujo alguien me pudiera decir algo sobre esta pantalla el flujo pareciera ser crítico verdad no coincide la línea de escalado crítico básicamente no coincide con bueno no es una línea porque este este es un canal real que tiene secciones y no es una línea sino es una vamos a decir una polilínea si vean ustedes que excepto en este punto aquí el la línea de escalado crítico vamos a llamarle línea de escalado crítico coincide con la superficie con la superficie del agua que que primera conclusión se pudiera sacar de eso que tiene dependiente crítica que tiene flujo crítico verdad eso sería un primer análisis pero yo les pediría que yo no lo traigo aquí les pediría que fueran a la a la a la manita y si van a la manita van a ver que va a haber una advertencia que dice eh el programa en el número de iteraciones aproximadamente estoy dando sí el número de iteraciones establecida no encontró solución y adoptó la profundidad crítica para el siguiente paso es decir ojo el RAS cuando no encuentra solución adopta la profundidad crítica por tanto desconfíen desconfíen de un canal que les dé este resultado porque lo más probable es que no es que sea el flujo 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 crítico sino que él no encontró solución y el programador tomó la opción de en lugar de parar el programa y sacar una una ventana de advertencia adoptar la línea de calado crítico una decisión que adoptó el programador pero que si nosotros no sabemos hidráulica si nosotros no revisamos la 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 los mensajes de error nos podemos confundir completamente correcto y aquí fue que no encontró aquí fue que no encontró solución yo creo que no no lo traigo porque he simplificado esto para que no sea excesivamente largo la la alternativa de 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 traerle la esta esta pantalla es una lo lamento bueno y este era el problema que tenía este propio ejemplo que ellos lo dicen en el era muy honestamente es muy difícil que no haya algunos errores error como que tenga que adoptar escalado crítico para continuar ese sí es nefasto hay otros errores que son producto de de que la diferencia de distancia o sea la distancia entre secciones interpoladas es muy grande y él no ha podido satisfacer que la diferencia de carga velocidad sea menor que un valor que ellos establecen y por tanto puede afinarse un poco más el resultado bueno el RAS es una herramienta poderosísima pero hay que saber hidráulica y hay que buscar siempre el código de errores y analizar el problema que estamos resolviendo o sea no es no es de no es una caldera de churro como le tira el churro y después saca el churro frito bueno si hubiera un churrero por ahí oyéndonos diría oiga el churro se puede quemar el churro puede quedar crudo es verdad bueno este sería la una visión tridimensional que yo le decía que poca información da es más bien un poco en mi punto de vista un poco de impacto para el cliente y cuando uno está presentando un proyecto este sería el icono uno de los iconos esta es una tabla aquí aparecen todas las todas las secciones interpoladas que yo puedo en opciones quitar para que no me aparezca tanto aquí y me sale menor número porque evidentemente analizar todo esto en una primera fase es muy tedioso y yo puedo eliminar que no me aparezca en la tabla y aquí me aparece caudal total minimum channel elevation o sea la elevación del canal water surface elevation la elevación del agua la critical water surface la elevación la elevación de escalado crítico la energy grade elevation o sea la la línea de energía la pendiente de la línea de energía la velocidad del canal el área del flujo el ancho de flujo la T que le llamábamos nosotros en este caso como ven aquí unidades inglesas porque este ejemplo era de unidades inglesas bueno hay otras posibilidades de cálculo con RAS nosotros el flujo normal lo resolvíamos normalmente en clase o bien con con la hojita excelesa de cálculo de sección trapecial bueno parece que estaba limitado a secciones trapeciales o secciones rectangulares aquí con cualquier sección se puede calcular el flujo normal y también el cálculo del ancho de fondo y varios aspectos más que esto les queda lo tienen ustedes subido en el aula virtual el resumen de de todas estas cuestiones de de estos cálculos bueno en particular de esta parte y de las otras que vamos a ver en próximas conversaciones bueno esta serie uno iría a iría al icono de HD Hydraulic Design y aquí pondría en en tipo pondría en cálculo del de flujo normal y bueno sale una serie de cuestiones donde uno dando diferentes valores diferentes valores puede obtener bueno el calado normal la elevación él no trabaja con calado trabaja con elevaciones el calado tendríamos que obtenerlo nosotros bueno aquí evidentemente el calado como ustedes ven es algo que es variable lo cogeríamos digamos en el centro de de este calado